Hola, muy buenas. Hace unos 10 años, cuando empezamos a conocer escándalos del rey emérito y los juicios por delitos económicos de la infanta Cristina y el duque de Palma, en España se abrió con fuerza el debate sobre si el país debía ser una monarquía o república. Un debate que no empezó ese día precisamente, pero bueno, empezó a darse con más intensidad. Desde 2014, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, la principal institución de estudios de este tipo en España, dejó de preguntar a los españoles sobre ese tema y nos hemos tenido que ir conformando con pequeñas encuestas que se publican esporádicamente. Por fin tenemos un pedazo de encuesta. Un trabajo académico realizado sobre 3.000 personas, realizado además hace muy poco y trae conclusiones interesantes. Hoy en Simple Política, ¿monarquía o república? ¿Qué prefieren exactamente los españoles? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy tengo que entender mejor qué prefieren los españoles, si la monarquía parlamentaria actual o prefieren una república española. Y es que no es tan fácil de averiguar. Como os comentaba al inicio, desde 2014 el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que en sus barómetros siempre preguntaba por la monarquía, pedía a los españoles su posición, que le pusiesen una nota, etc. Bueno, pues esto desde 2014 lo dejó de hacer. Pocos meses antes había ocurrido el caso de las investigaciones por presuntos sobresueldos y comisiones del rey emérito. Y antes incluso en 2012 habíamos tenido aquel escándalo de la caza de elefantes. Antes incluso la inculpación de la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín por delitos económicos. Para que os hagáis una idea de cómo estaba afectando la opinión pública, en 1994 los españoles valoraban con casi un 8 sobre 10 a la monarquía como institución, mientras que a finales de 2013 la nota media era de 3,8. Visto así hasta se hace normal prácticamente que el CIS dejase de preguntar. No sea que la nota baje más ya casi números negativos, por hacer una broma. El problema de todo esto es que, excepto algunas encuestas que también hemos llegado a comentar en algún episodio, teníamos poca información fiable y que sobre todo entrevistase a mucha gente, a muchos ciudadanos, para hacernos una idea real de la valoración de la monarquía y especialmente de cómo está en España el debate monarquía sí, monarquía no o monarquía o república. Hasta este 2021, hace unos meses, tres investigadores, Enrique Hernández, Margarita Torre y Antoni de Moragas, publicaron los resultados de una investigación, o mejor dicho, una macro encuesta que realizaron hace unos meses. Se trata de una encuesta que han realizado sobre 3.000 españoles de todas las edades y de todos los rincones del país. Les preguntaron un montón de cosas, más de 100 preguntas, pero entre ellas las que más nos pueden interesar, como por ejemplo, ¿qué votarían en un referéndum que preguntase sobre monarquía o república? No sé si ya lo que llevamos de episodio o cuando hayáis visto el título del episodio os habéis imaginado cuál puede ser el resultado, qué opción ganaría, si lo haría por mucho margen, si lo votaría por poco. Bueno, pues el resultado sería de un 56% de los españoles favorables a la república. Este sería el principal titular, el 56% de los españoles votaría a favor de la república si mañana hubiese un referéndum. Y no es una encuesta cualquiera, no es como a veces lo que vemos en televisión, que ya os digo que muchas veces las encuestas que vemos en televisión, si no son en campaña electoral, estamos hablando de encuestas que no suelen entrevistar a mucha gente. Acordaos de lo que hablamos a veces de la palabra muestra, ¿no? Bueno, lo hemos comentado en otros episodios, pero entrevistar a 3.000 personas, que por cierto, esta macro encuesta se ha hecho gracias a un crowdfunding y empezó con 21.000 encuestas, o sea, 21.000 intentos, 21.000 mails a 21.000 personas, acabaron entrevistando a 3.000. Bueno, pues 3.000 personas es tener una buena muestra, es decir, una cantidad más que decente de respuestas para poder lo que llamamos extrapolar y predecir este, el 56% a favor de la república, como un resultado que se podría dar perfectamente en caso de que se realizase un referéndum. Aunque claro, en caso de que se celebre un referéndum deberíamos tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, es más fácil apostar por el cambio en una encuesta que en la realidad. Es como cuando alguna vez se ha comentado, y antes incluso del referéndum y posteriormente encuestas sobre el referéndum sobre la independencia, si hubiese realmente un referéndum acordado, legal, etcétera. Bueno, pues esto es una de las cuestiones que te dirán los politólogos, que es más fácil apostar por el cambio en una encuesta que en la realidad, que no sabemos el papel de los partidos políticos. Si mañana hubiese un referéndum, ¿qué papel, con qué intensidad los partidos políticos pedirían el voto hacia un lado o hacia el otro? El papel de los medios de comunicación, el de la propia monarquía. Por cierto, hablando de partidos políticos, ¿ser de izquierdas o de derechas tiene algo que ver con la opinión sobre monarquía o república? Porque eso también lo han estudiado estos tres investigadores que han hecho esta macro encuesta. La respuesta a si ser de izquierdas o de derechas tiene algo que ver con tu respuesta en el referéndum es que sí, que por supuesto, que tiene mucha relación. Cuando nos fijamos en si los españoles confían en la monarquía y los separamos según su ideología, ya sabéis, si te sitúas del 0 al 10, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, bueno, cuando miramos los españoles según su ideología qué confianza tiene en la monarquía, vemos unos resultados más que interesantes. Cuanto más de derechas es uno, cuanto más a la derecha se sitúa un español, más confía en la monarquía. Pero además de manera radical, o sea, la gente de derechas le da una nota de confianza entre 6 y 7, mientras que la gente de izquierdas llega a darle un 2. O sea, que la diferencia no es de unas décimas, es bastante importante. Lo más curioso es que la gente más a la derecha, es decir, los de extrema derecha, los que dicen que son un 10 en la escala, los que se sitúan en la escala en un 10, confían menos en la monarquía que el resto de ciudadanos de derechas. Los demás a la derecha confían menos que los de derechas. ¿Será que ven a la monarquía una traidora en el 23F? Bueno, se lo preguntaremos un día de estos a Fran en nuestros episodios de viernes. Pero seguimos, porque antes de terminar merece también la pena comentar otro tema, y es el de la edad. Porque existe una clara brecha generacional en cuanto al debate monarquía-república, es decir, si hubiese un referéndum, veríamos una brecha generacional en cuanto a la respuesta a ese referéndum. Si los jóvenes entre 16 y 20 años votarían más de un 70% por la república, el apoyo baja al 40% entre los mayores de 70. Eso sí, aunque sea por poco, hay que decir que el apoyo a la república ganaría en todos aquellos que fuesen menores de 70 años, con menos apoyos, a medida que uno se hace mayor, pero hay que dar dato. Por cierto, brecha generacional que hemos comentado que también se ha dado en otros referéndums, como por ejemplo el del Brexit. Recordad que lo hemos dicho en alguna ocasión, que el referéndum del Brexit estuvo marcado, además de por la diferencia o por la brecha entre lo que era el voto en las grandes ciudades y en el mundo rural, también estuvo marcado por el voto en cuanto a la edad. Los más jóvenes apostaban por el Remain, por quedarse dentro de la Unión Europea, mientras que fueron los más mayores los que apostaron por el Brexit, por abandonar la Unión Europea. Al final, la opción que ganó. Bueno, estamos hablando de datos. Seguimos con datos. Otro factor que los autores de este estudio, que podéis consultar, por cierto, no lo he dicho. Este estudio lo podéis consultar al completo en un enlace que os he dado en la descripción del episodio. Es decir, vais a la descripción del episodio y tenéis un enlace que os llevará a este estudio al completo, con grafiquitos, con todo lo que queráis. Bueno, pues otro factor que sale en este estudio es que hay una influencia también en depende de dónde vive la persona a la que están entrevistando. No sorprenderá saber que en ciertas regiones, como Cataluña o el País Vasco, con presencia de un nacionalismo importante, lo diríamos así, el apoyo a la monarquía baja. Es más, los autores en este estudio apuntan a causas como el hecho de que el rey actual ha heredado la posición del rey emérito y que este, Juan Carlos I, fue nombrado sucesor en 1969 por Francisco Franco, el dictador que, lo dicen literalmente los autores en el estudio, reprimió tanto a la izquierda política como a lo que los autores llaman nacionalismos periféricos. Como digo, esta y otras interesantes conclusiones en un estudio que si os interesa el tema os recomiendo visitar, ya sabéis, enlace en la descripción del episodio. Tenéis, como digo, repito, ese enlace. Y dejadme terminar con otra pregunta del estudio y esta os la hago a vosotros y espero vuestros comentarios. Esta es una pregunta que le hicieron entre las 100 preguntas que se le hizo a los 3.000 encuestados, se les hizo esta. Y esta pregunta os la quiero hacer a vosotros y que me la contestéis en nuestro Twitter, arroba simple barra baja política o en los comentarios. Si nos escucháis por YouTube, por e-books, por Patreon, nos podéis dejar comentarios. Pregunta, ¿creéis vosotros que algún día se celebrará de verdad un referéndum para decidir si en España queremos monarquía o república? Bueno, pues esta es la pregunta con la que os dejo y que quiero que me contestéis en los comentarios. Por cierto, la otra pregunta, la de si monarquía o república, ya os digo yo que entre vosotros ha triunfado la república. Os hice esta encuesta en e-books, os hice esta encuesta en YouTube y dejasteis claro que lo vuestro es la república, porque casi el 80% de vosotros apostó por la república. Así que ahora, ya que sé vuestra posición, ahora os hago otra pregunta y es, ¿algún día veremos un referéndum para decidir monarquía o república? Ya sabéis, dejad vuestros comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más simple política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de simple política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de simple política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de e-books, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.